Música Mi sufrir es tan inmenso que no puedo con la vida He querido ser suicida para acabar mi dolor ¿Para qué quiero la vida si de nada me ha servido? Ya que sólo me ha ofrecido Desengaños y traición Por eso la muerte quiero aunque me diga cobardes Aquel que habla siendo alarde que el dolor no resistí No me importa lo que digan ni lo que opine la gente Voy a buscar a la muerte antes que me busque a mí Es el único remedio que puede buscar el triste Otro en la vida no existe que pueda curar su mal Por eso en mi cruel despecho y en este dolor profundo Voy a cambiar este mundo Voy a cambiar este mundo Por el de la eternidad Por eso la muerte quiero aunque me digan cobardes Aquel que habla siendo alarde que el dolor no resistí No me importa lo que digan ni lo que opine la gente Voy a buscar a la muerte antes que me busque a mí Voy a buscar a la muerte antes que me busque a mí Voy a buscar a la muerte antes que me busque a mí Voy a buscar a la muerte antes que me busque a mí Voy a buscar a la muerte antes que me busque a mí